Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Aprendiendo a Maquillar. Yo soy su amiga Priscilia, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, como les había comentado en el video anterior, quería hablarles un poquito más sobre esta paleta que ven por acá. Esta paleta es una paleta para el rostro, trae iluminadores, rubores y bronzers. Es de la marca Sisi Color y es una paleta que se me hizo, su empaque se me hizo bastante bonito. Viene con este que ven acá, viene así y miren se ve bastante bonito. Este corte le da bastante, le da como que llame bastante la atención. Entonces chicas, es una paleta que es como una cajita, trae un espejo bastante grande, no sé si lo pueden ver por ahí. Trae un espejo bastante grande y se ve bastante bonito su empaque. Me gustó bastante porque me imagino que resiste los golpes y todo, como para andarlo en la cosmetiquera cuando sale uno de viaje o así. Entonces como pueden ver, el día de hoy solo traigo lo que es, pues ya el maquillaje de ojos y todo, nada más la base. Porque quiero estar colocando el rubor, el iluminador y los bronzers en el rostro. Así que chicas, estos dos son rubores, estos dos son iluminadores y estos dos son como los bronceadores. Entonces, voy a estar usando de este lado, estas tres en este lado y el bronzer, iluminador y rubor iluminador de este otro lado. Para que veamos como pigmenta en nuestro rostro esto. Así que chicas, vamos a empezar y por último les hago un swatch para que vean la pigmentación igual en la mano. Que ya saben que no es lo mismo aplicar un producto en el dorso de la mano que en el rostro. Pero bueno, se los vamos a enseñar. Entonces voy a empezar como de costumbre con el bronzer o el contorno de rostro. Y voy a empezar con este de acá, este que es mate, este también es mate y el iluminador. Esto lo voy a estar aplicando del lado derecho del rostro. Tomo un poquito, igual fue el que usé en el video anterior y coloco. Y este tono es un tono bastante, bastante sutil, bastante neutral, se ve muy, muy bonito. A mi me gustó, siento que para mi tono de piel se ve super ideal. Entonces les digo, nada más voy a colocar de la mitad para acá. Y este contorneador, bueno yo lo hallo como contorneador. Este, es completamente mate. No trae destellos ni nada, es completamente mate. Y miren chicas como se ve, se ve bastante bonito. Ahora de este lado voy a aplicar este de arriba, pero este trae como destellos, como brillitos. A ver que tal se ve, la verdad no lo he usado, pero vamos a ver si no me pigmenta mucho. Y miren si, este desde el primero se nota que tiene una pigmentación bastante, bastante buena. Entonces voy a aplicar muy, muy poquito. Si pueden ver, si tiene una buena pigmentación. Miren como se ve el manchón ahí. Entonces voy a retirar un poco de producto para que pueda difuminar. Y ya difuminando y quitando el exceso del producto, ya va tomando como un tono más natural. Pero se pudieron dar cuenta que la primera sí que tiene una buena pigmentación esta sombra. Como que con este igual lo puedes usar como un rubor y pan, se acabó sin aplicar absolutamente nada más. Y miren chicas, así se ve de este lado. Y así se ve del otro lado. No sé ustedes como lo estén notando. Y para contornear mi nariz, la verdad que voy a usar el que me gustó más, el que no tiene brillo. Este que ven acá, que fue el que aplicamos de este lado. Y nada más voy a colocar poquito. Este que ven aquí son los swatch de los bronzers. Este es el que les digo que es en acabado mate y es en acabado luminoso. El luminoso lo pusimos del lado izquierdo y el acabado mate del lado derecho. Ahora chicas, vamos a pasar con los rubores. Y los rubores igual son dos. Este es mate y este tiene como un poquitito de destello, no mucho. Pero este sí es completamente mate. Aquí están los swatch. Este es el que les digo que es mate. Este tiene un poquitito igual y el celular no lo perciba mucho. Un poquitito de destello, no es mucho. Creo que al aplicarlo y al difuminarlo, el tono o los brillitos se van. Voy a estar aplicando el tono rosa, el rosa más potente de este lado que fue donde aplicamos el contorno mate. Entonces voy a estar tomando muy poquito. Miren la brocha, tomó bastante. La voy a sacudir y pues vamos a ver qué tal pigmenta. Sonreímos y aplicamos. En una sola aplicación o en una sola toma de producto, este pigmenta bastante bien, queda bastante natural en el rostro. Siento yo a mi gusto, no hay necesidad como de aplicar otro poco más. Pero para las que les gusta, pues un poquito de mayor intensidad en el rubor, pueden colocar un poco más. Yo lo siento bastante bien hasta ahí. Y creo que, como les comentaba hace rato, ya aplicándolo se van como los destellitos. Queda bastante bonito, miren. Ahora voy a estar aplicando este, que la verdad siento que se va a volver uno de mis favoritos. Porque es como un rosita palo y es mate. Se ve bastante sutil, lo veo y me está gustando. De hecho, el swatch se ve bastante bonito. Es este, solo tomo un poco, igual tomo bastante la brocha, sacudo y aplicamos, sonreímos y aplicamos. Si pueden ver, es un rosita bastante sutil. Se ve bastante bonito. A mi me gusta, me gusta como se ve. Lo que no me gustó de este lado fue el bronzer, pero el rubor si se ve bonito. Y de este me gustó el bronzer, pero el rubor no mucho. Entonces, vamos 50 y 50. Ahora, chicas, vamos a pasar por lo más bonito de esta paleta. Y son los iluminadores. Igual, les voy a enseñar. Este es como un tono más champagne, entre dorado, así bonito. Y este ya es como un rosadito bajito, igual. Se ven bastante bonitos. Son estos dos, el que les digo que es como un tono champagne y este como más rosita. Entonces, este lo voy a estar aplicando acá. Este fue el iluminador que usamos en el video anterior, que les digo que se veía bastante sutil y no fue como mi favorito. No sé si el celular lo tomé, pero es un doradito bastante, bastante sutil. Yo siempre coloco un poco aquí en la ceja porque, no sé, me ayuda como para darle un poco más de luz a esa parte. Ahora voy a estar aplicando el otro que le hallé como un subtono rosa. Y ese igual lo aplico acá. Y sí, definitivamente tiene un tono rosa y se ve precioso. Me está gustando. No sé si el celular en verdad lo tome, pero tiene un tono rosita muy bonito. Espero, espero en verdad que el celular lo tome. Se ve muy, muy bonito. Saben qué, voy a tomar un poquito de ese con mi dedo y lo voy a aplicar aquí en la punta. Y la verdad que ese iluminador rosa me gustó. De este, en este lagrimal voy a colocar el que es doradito. Y en el otro el que les digo que me encantó, que tiene como subtono rosa. No sé si el celular lo capte el tono rosita sutil que tiene este iluminador, pero se ve preciosísimo. Pues ese sería, chicas, como mi media reseña o presentación de este, de esta paletita. La verdad es que cuando lo usé la primera vez, como que no muy me terminó de encantar. Pero como les digo, les he querido estar como dando oportunidad de probar otras marcas. Y pues esta me llamó la atención, les digo, se ve bastante bonito su empaque. Me encantó este empaque. Entonces, la verdad que lo compré más por eso, más por su empaque. Pero al final de cuentas, mi favorito en bronzer de los seis que trae, pues en sí de los seis tonos esos que trae, este fue mi favorito en bronzer. Este mi favorito en rubor. Y este mi favorito en iluminador. Chicas, esta paleta me encantó. Igual les voy a dejar el enlace del video de compras para que vayan y chequen el precio y dónde fue que yo adquirí esta paletita. Chicas, pues este sería todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si es así, chicas, no se olviden de dejarme su dedito arriba, de suscribirse y de compartir. Que ustedes me ayudan muchísimo. Sin más, por el momento, yo espero verlas en el siguiente video. Bye, bye, bye. Chao.